Nueva presentadora de MasterChef México tiene fama de cachetear a chefs. Desde hace unos días se dijo que Claudia Lizaldi será la nueva presentadora del reality show MasterChef Celebrity y aunque la noticia se anunció con bombo y platillo, lo cierto es que hasta ahora nadie sabe por qué los productores decidieron llamarla a ella y no a alguien con más experiencia y carisma. Pero la información que más llamó la atención fue que hace varios años Claudia Lizaldi también concursó en un reality show de cocina pero su participación no fue nada buena pues terminó cacheteando a una chef debido a que no le gustaron los comentarios negativos que hicieron sobre su platillo. Esperemos que esta vez Claudia se controle y no comience a golpear a cuánta persona hable mal de ella. Desde hace más de 5 años Claudia Lizaldi se ha dedicado a dar clases de yoga y vender productos orgánicos. Sin embargo, a los productores de TV Azteca les pareció muy buena idea que ella fuera la conductora principal de la cocina más famosa de México. A pesar de que Lizaldi tiene un buen tiempo dedicándose al medio del espectáculo, está lejos de tener la experiencia de Annette Michel. Con el objetivo de promocionar la nueva temporada de MasterChef Celebrity, la producción del programa organizó una rueda de prensa en donde se presentaron los nuevos concursantes, entre los que se encuentran Yvonne Montero, La Cosita, Romy Marcos y Jorge el Travieso Arce. Sin lugar a duda, la noticia que impactó a todos fue cuando se dio a conocer que Claudia Lizaldi solo se comporta de manera amigable y pacífica cuando se trata de vender sus productos de yoga, porque supuestamente la conductora es todo menos tolerante y relajada. Anteriormente, Lizaldi concursó en un programa de cocina que era transmitido por Cadena 3 y según la información que se dio a conocer, Claudia reaccionó muy mal cuando la chef Natalia Delgado le hizo un comentario poco favorable sobre su platillo, a lo que la presentadora de la oreja respondió dándole un cachetadón. Evidentemente, la participación de Claudia duró muy poco, pues los productores no estaban dispuestos a permitir sus agresiones y su actitud tan infantil, así que no le quedó de otra que abandonar la competencia. Por su parte, la chef Natalia Delgado confesó que sus comentarios habían sido meramente profesionales. En TV Azteca parece no importarles el carácter de sus presentadores, porque todavía no comienza el programa y ya iniciaron las quejas. Esto debido a que Claudia Lizaldi tiene muchos más beneficios que sus compañeros, ya que según se dijo, la también actriz cuenta con maquillista personal, chofer, asistente y hasta guardaespaldas. En los pasillos de TV Azteca circuló el rumor de que los concursantes no están contentos con que Lizaldi sea la presentadora de Masterchef Celebrity, pues varios de ellos ya han trabajado con ella y al parecer es una persona muy conflictiva, eso sin contar que el productor es su íntimo amigo. El estreno de la tercera temporada de Masterchef Celebrity será el próximo 14 de mayo, así que no queda más que esperar para ver si a Claudia Lizaldi le han funcionado sus pláticas y clases de autoayuda y relajación, ya que, de no ser así, próximamente la veremos atacando a sus compañeros con las casfuelas del programa. Deja tu comentario, esto fue Turbo Paparazzi.